¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo, espero que se encuentren muy pero muy bien, espero que estén teniendo un buen sábado. San Lorenzo sigue con la preparación pensando en el partido contra Newells, que ya te quiero preguntar en los comentarios. Que me digas, ¿qué resultado esperas para este lunes? O por lo menos, ¿qué resultado firmarías? ¿Querés ganar o ganar? ¿O el empate por lo menos lo estarías firmando? Bueno, vamos a estar hablando de la preparación del equipo contra un Newells, que viene de empatar contra el Colón de Pipo Gorosito. También viene de quedar afuera por la Copa Argentina contra un equipo, bueno, de menor categoría. Pero todos los partidos son difíciles, obviamente que tienen a un buen entrenador, por lo menos para mí. Y va a ser un partido complicado, además que lo jugamos de visitante. Vamos a estar hablando también de la situación de distintos jugadores. Que, bueno, a algunos se le vence el contrato dentro de un tiempito. Hablé con el manager, hablé con Matías Caruso con respecto a algunos jugadores. Y te voy a comentar toda la información que pude averiguar para traértela al canal. Y vamos a hablar también de la situación puntual de Bombergar, que se fue a Eslovenia. Pero hay una fecha puntual en la cual San Lorenzo apunta para poder renovarle. Y que, si te gusta este tipo de videos, dale me gusta y suscríbete que es totalmente gratis. Rubén, Martegani llegó para quedarse. Pero ahora es titular. Ah, el equipo es titular, claro. Y te da fútbol, te da otra cosa. Es un jugador distinto a lo que tenías. Ah, bueno, sí, por supuesto. Él está hoy infinitamente mejor que hace seis meses. Hizo una pretemporada muy buena. Está haciendo, aparte de los entrenamientos, nosotros entrenamos siempre por la mañana. Todos los días por la tarde va a un gimnasio en forma particular. Cambió sus hábitos alimenticios. Es un jugador muy interesante, tiene talento, tiene conducción. Nosotros tenemos muchísima confianza en todo lo que puede hacer durante toda esta temporada. Agustín, yo creo que es un gran jugador. Lo estoy hablando así con uno de los muchachos que trabaja en Inferiores. Hablábamos de fútbol y bueno, salió el tema Martegani. Yo cuando estuve acá en mi primer gestión, lo tuve a Damián Luna y a Pablo Barrientos. Y yo creo que Martegani es una mezcla de ambos. Así que bueno, estamos muy contentos y creo que va a tener una gran temporada. Hey, te quiero dar una recomendación. Ya saben que 1xbet es la mejor casa de eventos deportivos. Y por eso me dieron un código promocional para que lo puedas utilizar adentro de la plataforma que te va a dar un bono de hasta 130 dólares para utilizarlo en lo que quieras. Juegos, casinos, todo lo que se te ocurra lo tenés adentro de la plataforma. Te dejo el enlace en la descripción y con el código SALORELSISMO vas a poder disfrutar de este bono. Bueno, ahora sí, nos metemos lleno con este video porque ya se dieron cuenta que tenemos mucho para comentar. Sal Lorenzo sigue entonces en la preparación para este partido. No hay equipo definido. Obviamente que Sal Lorenzo va a estar viajando para Rosario. De nuevo para Santa Fe. Una semanita llena de viajes. Y un poquito lo que hablábamos en el día de ayer. Uno espera batalla en el arco. Después la duda por derecha de Giai Oluján. Que Lluján, la verdad, nunca baja su rendimiento. La línea de tres ya consolidada con Gattoni, Hernández y lo mismo también con Rafa Pérez. Que metió ese gol el otro día totalmente fuera del contexto. Y uno se pregunta qué pasa con James. Bueno, todavía le falta un poquito para terminar su recuperación. Sabemos cómo labura el Galleguin Suba. Sabemos cómo labura que busca tener a todos los jugadores al 100%. Así que una vez que vuelva James la idea es que empiece a hacer un poco de fútbol. Y más trabajo quizás con la reserva. Gane minutos, suba la primera y ahí termine ganándose la titularidad nuevamente. Recordemos que hasta la lesión, si no me equivoco, fue contra Boca. Bueno, el jugador venía siendo titular. Se había ganado la chance siendo un pibito. Así que bueno, ojalá que vuelva a estar como estaba antes. Pero bueno, el contrato. ¿Qué pasa con el contrato? Bueno, primera información. Le pregunté al manager. Todavía no hubo ningún tipo de avance con respecto a la renovación de James. Nos habían dicho que en febrero ya estaba todo avanzado. Que faltaba la firma. Bueno, por ahora nada con respecto a eso. Luego por izquierda, obviamente que va a estar Malcom Braida. Y acá empiezan las dudas. Yo creo que Martegani va a jugar como lo hablábamos ayer. Y después, juega Javier Ligas. Que el gallego Insúa declaró que el golpe de ayer no fue nada de trascendencia. Y que va a poder estar. O juega La Roca Sánchez. Que ya jugó entre semana. Repetirá. Bueno, veremos qué decide con respecto a eso. Ahí está una de las primeras dudas. Y después, arriba, te sostengo lo que te dije en el día de ayer. Aunque aún faltan prácticas y veremos qué es lo que para el gallego en cancha. Para mí volverá el tridente original de San Lorenzo del torneo pasado. Que era Barrios, Ceruti y arriba Vareiro. Igualmente Barrios se estaba recuperando de a poquito de una sobrecarga, si no me equivoco. Así que bueno, eso por ahora. Igualmente faltan entrenamientos. También tenés la chance de Leguizamón. Que fue titular el otro día. Y que el gallego siempre le da chances. Lo cual me encanta. Para mí Leguizamón tiene mucha proyección. O también la posibilidad de que juegue Nicolás Blandi. Que el otro día convirtió a dos goles. Y a fuerza de voluntad y de goles. Bueno, trata de buscarse un lugar en la titularidad de San Lorenzo Almagro. Temita con respecto a la Copa Sudamericana. Y lo vuelvo a aclarar. Porque ayer en los comentarios me dijeron. No Bruno, no es así. Confirmadísimo. San Lorenzo no puede enfrentarse a Huracán en la Copa Sudamericana. En la fase de grupo. Esto es distinto a la Conmebol Libertadores. Pero en Copa Sudamericana no puede haber en un mismo grupo dos equipos del mismo país. Luego, si avanzan de fase. Bueno, ahí sí tranquilamente se puede llegar a dar un cruce contra los nietos de Parque Patricios. Así que esto con respecto al equipo. Y te ponía. Bueno, el árbitro va a ser Andrés Merlos. Uno de los peores árbitros del fútbol argentino. Esperemos que tengamos un buen partido. Vamos con las distintas situaciones contractuales de los distintos jugadores. Te comenté ayer que Belgrano había preguntado con el jugador. Había preguntado para llevarse a Mariano Pedro Altabauer. Y San Lorenzo no pondría tantas trabas. Y podría ser uno de los jugadores que termine dejando al ciclón. ¿Qué pasa? Belgrano tiene cupos y lo puede contratar. También Belgrano se interesó por dos jugadores más. Ayer hablé con el manager. Me dijo que por Rosanet todavía no había nada formal. Pero está el interés de Belgrano para llevárselo. Y el otro jugador por el cual preguntó Belgrano para llevárselo es Manuel Insaurralde. Un Manuel Insaurralde que también, misma situación de James, que habían informado. Que bueno, habían dejado de trascender. Que estaban en charlas para ya firmar el contrato. Todavía no pasó nada. Esto fue hace un mes. Bueno, se le vence el contrato en junio de este año. Así que si se llega a ir a préstamo a Belgrano o a donde sea. Tiene que renovar el contrato con San Lorenzo. Porque si no después va a quedar libre. Un Manuel Insaurralde que viene laburando de libero. Más que de jugar de volante como lo venía haciendo en gimnasia. Y como lo hizo en San Lorenzo cuando debutó. Así que para mí puede ser una buena opción que se vaya si no va a sumar minutos. Y bueno, seguramente lo haga en su posición de volante como lo hizo siempre. Así que esto con respecto a Manuel Insaurralde. Esto con respecto a los otros jugadores que está buscando Belgrano de Córdoba. Que parece que está apuntando para llevarse a jugadores de San Lorenzo. ¿Cuál sería la idea? A Mariano Peralta Auer no habría drama. Rosané y lo mismo también con Insaurralde. Bueno, buscar alguna especie de que paguen algún tipo de cargo. O bueno, algo que le deje al club por los préstamos. De esos jugadores. Pero vamos con el tema del video. Andrés Bombergar y una fecha en la cual San Lorenzo busca renovarle. Y te quiero comentar la manera. Bueno, sabido es que llegó el año pasado Bombergar al ciclón. Llegó a mitad de año. Y firmó un contrato en condición de libre. Había quedado libre de allá de México por 18 meses. San Lorenzo no le compró el pase. Para mí hoy por hoy si te pones a negociar. La verdad que yo lo recontra compraría a Bombergar. Porque ya dio la seguridad de que puede jugar el San Lorenzo. De que no le pesa la camiseta. Tiene 28 años. Va a cumplir en noviembre de 29. La verdad que está en una muy buena edad para un delantero. Es convocado en Europa. Es decir que tiene vidriera europea. La verdad que sería una gran inversión. ¿Cuál sería la idea? ¿Y cuál sería la fecha en la cual San Lorenzo quiere renovarle? Bueno, esa fecha es en junio. Se viene negociando con el jugador. Se viene tratando de llegar a un acuerdo. No descartan la posibilidad de, como les digo, de comprar una parte del pase. Pero la prioridad es que se quede en San Lorenzo. Porque en diciembre ya el jugador se puede ir a otro club. Y ya a partir de junio, ¿se acuerdan cómo fue el caso de Batoni? Puede negociar con cualquier otro equipo. ¿Qué pasó? Bueno, el año pasado tuvo un sondeo de Italia. Y en este año, en este año, fines del año pasado y a principios de este año. Tuvo sondeos por parte del fútbol garcilero. A lo cual el jugador dijo que está muy conforme en San Lorenzo. Que está disfrutando de todo lo que se vive en el ciclón. Esperemos, esperemos que se pongan las pilas. Ya tendría que haber renovado Bombergaard. Porque cuanto más partidos juega, más se valoriza. En San Lorenzo creo que más vale. Y bueno, más te cuesta negociar. Mismo caso al de Malcom Braida. Un Malcom Braida que solamente tenemos el 50%. Instituto tiene el otro 50%. Y cada partido que juega, que la está rompiendo toda. Que no baja de los 7, de los 8 puntos. Hace mínimo 15 partidos. Bueno, más plata vale. Entonces, cuando te sientes a negociar. Ya no va a ser los 200.000 dólares que pagaste hace un año y medio. Sino que, bueno, vas a tener que pagarle algunos milloncitos. Algunos cero más. Para poder quedarte con Braida. Que, bueno, como les digo. Cada vez viene jugando mejor. Así que, esto con respecto a la bomba. Esto con respecto a los otros jugadores que, bueno. Belgrano puso el ojo. Veremos si se llega a concretar en las próximas horas. Lo de Mariano Peralta Agua y para pasar allá. Hablé igualmente. Esto me quedó. Hablé con el entorno familiar de Rosanet. Por ahora no llegó nada formal. Pero, bueno. Es una chance concreta de que pueda pasar a Belgrano de Córdoba. Nos estaremos viendo mañana. Seguramente ya mañana con precisiones con respecto al equipo. Y de todo lo que termine trabajando Insuba de cara al partido contra el Newell's. Si te gustó el video de like. Comentame lo que pensás. Y, bueno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.